El riesgo de que algún peatón se ha investido por algún vehículo cada vez es mayor, pues los dueños de establecimientos con giro de venta de alimentos, pero que se dedican también a la renta de bicicletas y motocicletas, han convertido las banquetas para peatones en sus estacionamientos particulares. Y en estas imágenes que está usted viendo, estimado televidente, no solo se evidencia el aparcamiento de estos para rentar a turistas sobre las calles, avenidas y aceras, sino que igual se agrega la indiferencia de las autoridades correspondientes para poner orden y hagan hacer cumplir las disposiciones legales. Los peatones en varios puntos de la ciudad de Tulum se ven en la obligación de bajarse a las vías, pues estos vehículos atravesados se convierten en un obstáculo y es que las aceras cercanas a Palacio Municipal están siendo empleadas como estacionamientos para motos y bicicletas, lo que impide el libre tránsito de los peatones que circulan por esta zona. En avenidas como Boulevard Tulum entre Alfa y Acuario Norte, en algunos tramos como frente a la terminal de autobuses, los peatones son obligados a caminar por la vía porque durante el día la acera está ocupada por motocicletas y bicicletas de empresas privadas que las ofrecen en renta. Una situación similar se observa en la misma avenida entre la Osiris hasta la avenida Satélite, donde se supone están las miradas constantes de quienes deben velar por el respeto de las leyes y las normas. De igual modo, en diversas calles aledañas es lo mismo y según los ciudadanos afectados, aquí lo que menos importa es el peatón, pues incluso las aceras están señalizadas con línea María para aparcar las motos y bicicletas de las tiendas. La mayoría de los irresponsables que se han adueñado de estas calles tienen barrotes o conos frente a sus negocios para impedir que los automovilistas se estacionen, situación que ocurre todos los días en las mismas narices del Palacio Municipal. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.